¿Qué? Fue 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 Díte, díte, díte ¿Qué? 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 ¡Oa! Yo quiero que me levanten las manos a los que creen en Dios y le voy a decir algo la vida ya como que es sabrosa porque todo el que se va no regresa así que acá hace, por lo menos yo que le llevo al cachaco le llevo a la tienda y sufre uno con todas estas cosas que te vi el día así que para los que tengan un cielo en el cielo vamos a recibir esta canción con la mano arriba a ver, puño, puño, puño puño, puño puño, soluciona puño, puño 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 agatando el ruido el corazón la vida es como lo yo la vida es como lo yo la vida es como lo que es que estamos en la buena otro día estamos pelados a mi semana con mi amigo la vida es como lo que es 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 la vida es que ¡Aquí está mi camayatra, carajo! El baile es tuyo. ¡Aquí está mi camayatra! ¡Aquí está mi camayatra! ¡Aquí está mi camayatra. ¡Aquí está mi camaya! ¡Aquí está mi camaya! ¡Aquí está mi camada! ¡Un camada! ¡ bueno eso me botezaron aquí en tolompaia como el poluche que viva mi tolompaia oye otra cosa, otra que yo dice que ojo a la aleta, ojo a la aleta eso eso es lo que digo con el moreto, oye cristiano, perruco en vivo papá que agua que agua ¡Oje, ojo! ¡Oje, ojo! ¡Oje, ojo! ¡Oje, ojo! ¡Oje, ojo! ¡Oje, ojo,jo! ¡Oje, ojo! ¡El siguiente! ¡Ojo, joe! ¡Oje, ojo, joe! ¡Oje, ojo! ¡Oje! ¡A quien le pate el antón a trabajar porque como viene se va! ¡Uuuuh! ¡Y la voy a pasar! ¡Y la voy a pasar! ¡El Navidad no es que me queda que yo para adorar tu regalo ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, que besa tu papá! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Me dice! ¡Sigue sentí! ¡Pasó, yo, yo! ¡Más con la mano que a tu madre! ¡Y la voy a pasar! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Suscríbete al canal! ¡L2003 Nueve Uqueful! ¡L2004 Teres iba a pasar! ¡Cumpl Voice! ¡D屬! ¡F View V segundo! ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!